El físico e inventor cofundador de PayPal y SpaceX, Elon Musk, dio a conocer un túnel de transporte subterráneo que permite circular a 240 kilómetros por hora. A bordo de un Tesla modelo S se realizó una prueba sobre un eje ancho, aproximadamente a 30 pies, abajo de la superficie. Esta tecnología es un circuito en gran escala debajo de las ciudades y está pensado para que vehículos eléctricos autónomos transiten en él. Los automóviles tendrían que ser equipados con ruedas laterales, diseñadas en forma perpendicular a los neumáticos del auto que ruedan sobre la vía del túnel. El costo de esa rueda oscilaría entre 200 y 300 dólares, informó Musk. Cada automóvil podría desplazarse a su máxima velocidad excepto al entrar y salir. Únicamente podría ser utilizado por carros eléctricos. Con una inversión de 10 millones de dólares a cargo de Boring Company, empresa de Musk, el túnel, tiene una extensión de casi 2 kilómetros y se ubica justo abajo de las instalaciones de la compañía también fundada por Musk, SpaceX, en Hawthorne, una ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles, Notimex.